Hola, Iza TV. Aquí Jos Canela. Checa esta entrevista porque me gustaría que me conocieras un poco más. El pasado 7 de julio saqué mi nuevo sencillo que se llama Pelo Negro. La verdad es que la respuesta que está teniendo este sencillo me ha sorprendido, me ha impresionado porque en muy pocas horas llegamos a una cantidad de reproducciones que hace mucho no veía y me emociona mucho el que la gente esté conectando tan bonito con esta canción que hice con tanto cariño también. Es una canción que habla del amor, habla de estar enamorado, de esa energía tan grande que se siente de estar pensando en alguien y de estar clavado con una persona especial. En el coro se repite mucho la palabra love. Justo para no ser tan obvio le puse Pelo Negro. Después de este sencillo vienen un par de canciones que son muy tristes y cuando estaba ahí en el estudio de grabación me movieron bastantes cosas y lloré. Canto. Es algo que desde chico me llamó más la atención. La actuación también me llama muchísimo la atención, pero no sé, la música me atrapó primero y por eso lo tengo tanto cariño. Pop. Completamente. Creo que es un género en el cual desde antes de que yo empezara a hacer música profesionalmente he disfrutado mucho, mi primer proyecto grande en la música fue un proyecto pop y actualmente sigo haciendo pop. Yo creo que Pelo Negro por la emoción y por el momento es una canción que me siento muy orgulloso de cómo suena, de la composición, de mi interpretación. Guau, no puedo decir las dos, ¿verdad? Creo que las canelovers han resistido mis decisiones, han resistido mis cambios, han resistido mis procesos y aún así han seguido conmigo, han seguido apoyándome y creo que, guau, me